NG Eventos Integrales, Click Fotografía y Glam Catamarca presentan MOL, Moda Online Ahora presentaremos la colección de Weekend, algo distinto Tenés marcas como A Positivos, Tascani, Plegaria, Hijo del Rey Algo muy distinto Weekend, República 207, Catamarca Weekend, República 207, Catamarca Weekend, República 207, Catamarca Weekend, República 207, Catamarca Q de Queso, Alfajores Balcarce y JetSmart, Líneas Aéreas presentan MOL, Moda Online MOL, Moda Online Hola, soy Miguea y esto es Weekend, quédate ahí para la segunda parte Weekend, República 207, Catamarca M Wiccan, República 207, Catamarca Wiccan, República 207, Catamarca MOL, Moda Online Un espacio para que disfrutes la moda desde la tranquilidad de tu casa Producción General, Glam, Catamarca Clix Fotografía y NG Eventos Integrales Wiccan, República 207, Catamarca Presentaron MOL, las siguientes empresas Cude Queso, Alfajores Balcarce y JetSmart Líneas Aéreas Auspician MOL, Moda Online On The Radio 97 barra 5 Empresa General Urquiza Marketing Digital Beatriz Ferreira Estilista Grupo ONG Catamarca Kipus, Casa de Campo Láser NOA Marsan Eventos